Un Chile así, mirando al cielo Un Chile así, se va a iluminar Un Chile así, creciendo fuerte Comienza a despertar un Chile así Un Chile así, con un callar Se levantará feliz así En nuestro gobierno le vamos a declarar la guerra al narcotráfico y le vamos a ganar esa guerra y en nuestro gobierno le vamos a tender una mano acogedora y amistosa a esos 625.000 chilenas y chilenos que viven el drama de la droga que significa muerte, que significa destrucción y para eso le vamos a pedir la ayuda a todos los chilenos para que nos ayuden a detectar a tiempo aquellos que van cayendo en las garras de la droga Un Chile así, queremos Chile Un Chile así, queremos Chile